Esa marca es la que vamos a utilizar. Desconozco esto que me estás comentando, no sé quién lo haya emitido, pero no, el chiste de la convocatoria o el propósito fue ese, que el talento jalapeño participara y sería absurdo descartarla si para eso hicimos todo este proceso. La calidad de este diseño, podríamos decir entonces que sí es la esperada, o sea, sí reúne, digamos, esta posibilidad de agrupar la imagen de Jalapa en un logo. Totalmente, totalmente, sí, aquí hay que recordar que, bueno, fue un curado diverso y hubo muchos puntos de vista, pero eso no quiere decir que la marca sea mala. La marca cumple con los requisitos, sin embargo, sí reconocemos que hay algunos aspectos que se van a modificar, pero esa marca va a ser la que vamos a utilizar, al menos la dirección de turismo para todo el tema de la promoción. ¿Nos recuerda las características que tendría esta marca, qué era lo que reunía? El prototipo que ganó es una marca que consiste en, bueno, la artista plasmó cuatro elementos en una X, donde hace alusión al tema de los monumentos históricos con el arco de Jalití. Alude también al traje típico de la ciudad por toda esta la identidad que nos representa. Pone el tema de las aves por todo este concepto que tenemos en Jalapa y la región. Finalmente ponen los granos del café por concentrados en una región cafetalera. Todo eso antepuestos en un trébol, en un trébol que es un mito. También da la alusión al distribuidor vial de las daucarias, ¿no? Por toda la parte de infraestructura de la ciudad. Entonces, eso lo pone con un eslogan que se llama la capital de las virtudes. Entonces, ya les da ahí un panorama de todo lo que pueden encontrar al ver la imagen. Con este tipo de cuentas.